Hay todo tipo de profesiones, pero trabajar en la morgue haciendo autopsias, no sé qué tanto sea el sueño de muchas personas. Acompáñame en el episodio 2 del Gabinete de Curiosidades. La morgue. Creo que no hay un sitio más solo, frío, lúgubre y que el solo hecho de estar ahí te dice uche. Para mí, el mejor episodio de todos, de todos, es el mejor, por su final, por el giro del capítulo. ¿Qué resulta? Bueno, esto es una adaptación de una historia corta de Michael Shea, nacido en 1946 y fallecido en 2014. Conocido por ser escritor de ciencia ficción, fantasía y terror. Y esta historia es ciencia ficción y terror. Aunque mucha gente no considera la historia de terror y como tal, la adaptación tampoco la ven de terror. Tengo que decir que obviamente los años en que fue escrita y aparte, ya a nivel visual, tal vez el lugar no era el mejor. Sobre morgues, tenemos juegos que se llaman The Autopsy Room o algo así, que tiene su cosita, el juego. Hay películas, la autopsia de Jane Doe, que es muy buena. Pero todas son siempre en estos lugares medio hospitales, que ya de por sí tienen ese aire, ese no sé qué. No sé si es por tanta vibra de la muerte que las morgues son horribles. Para hablar un poquito más de este escritor, que me parece un descubrimiento muy grande y que le doy gracias a Del Toro por haberlo escogido. O al director del capítulo por haber escogido adaptar este cuento, porque creo que tiene más historias que me van a llamar mucho la atención y que en algún momento traeré por acá. En este caso, tanto esta historia de la autopsia como otra que se llama The Pelipulus Polyphemus fueron nominadas a los premios Hugo y Nebula. Por tanto, aunque no ganaron, el hecho ya de estar nominado a esos premios de ciencia ficción son súper reconocidos ya. De por sí te da la idea de que era un escritor bastante bueno y con mucho potencial. Era muy fan de Lovecraft, por lo que creo que también tiene ese aire. Dice que incluyó varias cosas en sus historias y aquí les menciono algunas. Incluso hay una que gana un premio. Nif the Leon, Nif the Land del 82. El color fuera del tiempo del 84. Grow Limp. Limp viene de una parte del cuerpo, brazos, piernas y grow de crecer. Entonces como que crecen extremidades. Del 2004, la autopsia del 80. Vamos con full spoilers, como con todas estas historias siempre que van con todo. Nuestro protagonista es citado en este suburbio o pueblito para llevar a cabo unas autopsias para descubrir si la muerte fue causada por un explosivo. Una bomba, una granada, algo así. ¿Qué pasa? Este hombre es perseguido hasta una mina donde él se hace lanzado. Segundos después todo explota. Este hombre que se hace lanzado ahí es un asesino en serie perseguido por la policía. Descubierto tras de ver que en un bar había estado hablando con una de las personas que luego fue encontrada sin vida en el bosque. Y para hacerlo más creepy, no es que encontraron el cuerpo. Encontraron, como decir, una bolsita pegada a un árbol con su cabeza y el resto del cuerpo. Pero, o sea, estamos hablando de una bolsita. Metan un cuerpo de una persona adulta en una bolsita. Y como que por lo que parecía, este sujeto estaba yendo y viniendo hacia ese lugar para alimentarse. Tal vez por como la historia se va siguiendo contada, pierde mucho de ese horror. Y creo que aquí en la adaptación pudieron ser para muchas personas un poco más explícitos. No sé hasta dónde Netflix tendrá la censura, pero para mucha gente es importante ver las cosas ahí bien sanguinolentas y feas. Para otros basta con que te digan y describan cómo estaba todo. Claro, él llega a esta zona porque la situación de que él lo tiene que hacer ahí en una morgue clásica y que da más miedo. Es el hecho de que los familiares de la gente que murió en la explosión le dice no puede llevarse los cuerpos a otro lugar. Si quiere hacer las pruebas, tiene que hacerlas aquí y ya. Con pruebas de que haya sido un explosivo, podían llevárselos a una morgue, a un hospital como tal. Y poder hacer todas las otras pruebas de balística y todas esas carajadas que vemos en si es ahí. Pero en este caso, entonces, este doctor tenía que probar eso. Le empieza ahí a abrir uno tras otro, todo bien, todo tranquilo. Y que creo que ahí, pues la historia corta lo tiene, esas cosas de ir abriendo uno por uno. Pero tal vez hubieran podido entrar un poquito más en detalle, poner un poco más esa aura del frío, de la soledad. Y aún así, para mí sigue siendo el mejor episodio. Y la historia es buenísima. O sea, está adaptada de pieza a cabeza exactamente. Igual, excepto por un detalle que se acerca al final. Entonces, bueno, él va abriendo estos cuerpos hasta que dos de esos cuerpos tienen una particularidad. Y es el drenado de su sangre. Por lo que él, de luego, es revisarlos y revisar las fotos. Se da cuenta que justamente esos cuerpos eran los que estaban sobre el asesino. Y es aquí donde él ya dice, creo que aquí estamos enfrentando algo más y no sé qué es. Viene la parte donde él abre, donde están todos los cuerpos. Y una voz interna le dice, corre. Eso donde uno dice, tengo que irme. Pero claro, para una persona que toda su vida ha trabajado en esto, ¿por qué tendría que irse? Son cuerpos. Nada más. Pero ahí es donde aparece que este asesino no está muerto. Y claro, ver un zombie acercarse a uno lo paraliza y él termina inconsciente. Porque pues este ser, yo a mí me parece que le dispara con un tipo de aguja anestésica. Cuando nuestro doctor despierta, está amarrado a una cama. Todo su cuerpo está amarrado y solamente una mano tiene libre, por lo que él se extraña. Y aquí es donde empieza a hablar la criatura o el ser. Si ya vieron el episodio, si no, recuerden, full spoilers estas historias. Pero entonces aquí nos damos cuenta de que este ser, en realidad, es un alienígena. Llega a la Tierra en una lluvia de estrellas. Por lo que ahora, para mí, ir a ver una lluvia de estrellas es ser peligroso. Ya hay varias películas que tratan sobre eso, de que van a ver una lluvia de estrellas al bosque. Porque obviamente se puede apreciar mejor y terminan mal. Esta criatura llega en una cápsula que este hombre encuentra, se la lleva a la casa y se le termina metiendo. Yo imagino que por la boca, pero era pequeñito. Claro, él le explica que es un ser que se han adaptado. Es una raza que se ha adaptado para no tener que lidiar con cuestiones de alimentación, de los sentidos, de moverse, sino que son una masa, son como un cerebro con tentáculos. Y que como ser y alienígena, en lugar de llegar a un planeta, como pasa en la Guerra de los Mundos, donde al verse expuestos a la atmósfera de la Tierra, pues no logran sobrevivir. Esta raza soluciona eso con apoderarse de la raza de ese planeta. Ya así, ellos no tienen que preocuparse por adaptación al ambiente, al clima, al lenguaje. Simplemente toman un cuerpo y lo hacen suyo. Ya este cuerpo tiene todo lo necesario para existir. Es súper interesante, digamos, lo de estas criaturas que se creen, obviamente, altamente evolutivas, al haberse desecho de todas sus costas físicas y luego simplemente ocupar otros cuerpos. No deja de ser un parásito, pero él no lo explica de esa manera. Ahora lo explica muy elegante, que son una raza muy avanzada, muy inteligente, donde no necesitan nada de sus partes. Claro, aquí cuando él hace el traspaso, porque va a pasarse al cuerpo del doctor, que le viene muy bien, porque como él se alimenta de sangre, aunque en realidad se alimenta de más, pero de sangre logra sobrevivir. Entonces él dice que usted siendo médico forense, cada vez que le llega un cuerpo, yo voy a poder ser capaz de alimentarme, mantenerme vivo sin tener que andar aniquilando personas que están con vida. Esto a él le parece genial y dice, de paso, yo lo voy a curar a usted del cáncer. ¿Por qué aquí nuestro doctor pues tiene esta terrible enfermedad? Él le dice, yo me voy a alimentar de eso, me voy a eliminar todo lo dañado que usted tiene, lo voy a mejorar. Algo que le pregunta sobre el usuario anterior y él le dice, él sigue existiendo, él está viendo todo. O sea, aquí le da a entender de que como un parásito va a tomar control del cuerpo del doctor, pero el doctor va a seguir ahí. O sea, el doctor va a ser testigo de todo lo que sucede de aquí en adelante, como lo fue el pobre joven que fue a ver las estrellas y que terminó controlado por este ser. En la adaptación, el doctor logra agarrar un bisturí por ahí cerca con la mano que le quedaba suelta. En la historia original, el cuerpo tiene la mano levantada. Bueno, tiene la mano. Fue como un acto reflejo último del humano tratando de vengarse, que sube la mano y queda entonces cuando ya muere, que ya el bicho salió del cuerpo, queda con la mano levantada y ahí es donde tiene el bisturí. Entonces el doctor logra agarrarlo, logra llegar hasta donde está el bisturí y toma la decisión de que no va a dejar de que esta criatura escape. En todo su verborrea, como dicen, todo su discurso explicando por qué él era un ser evolucionado, el doctor se da cuenta que cuando abandona al cuerpo, es un ser ciego, sordo, mudo, incapaz de percibir lo que él está haciendo y por eso es que lo amarró. Esto de la mano, la historia corta lo explican de que cuando él tome posición del cuerpo, él va a mover la mano al frente de la vista para poder coordinar todos los movimientos. Es algo así como lo que le hacen a uno cuando uno tiene un accidente y que le ponen una luz para ver qué tal está uno, algo así para poder coordinar cuerpo, cerebro del bicho. Claro, jamás se percató en este caso de que el doctor ya tenía un bisturí en su mano mientras este bicho pues empezaba a metérsele por el estómago, a la que le hace una herida para empezar a entrar. Entonces el doctor toma la decisión de cortarse la vena más importante que tenemos todos y que cortar eso es prácticamente una sentencia. Aquí el bicho más fuerte que eso se ve en la adaptación que es una perforación de su sentido del oído. Luego también si no me equivoco el sentido del gusto se lo vuela y el de la vista terrible. Claro, sin antes haberse escrito con el mismo bisturí, no recuerdo si era que él se lo marcaba o con la misma sangre se lo escribía. Aquí es la gran diferencia porque en la adaptación dice pon la cinta, quémame, es lo que dice. ¿Por qué? Porque cuando ya esta criatura se apodera del doctor pone en la mente por dentro donde el bicho no ve, no oye y dice ¿qué pasa aquí? Y entonces el doctor le dice tal vez este nuevo hogar no te guste tanto como esperabas. No hay buistas, es muy silenciosa. Y el doctor antes de partir le dice lo que hizo. Y le dice ¿has quedado encerrado acá? Aparte que en la adaptación se usa este sistema de ir grabando. Entonces si ustedes han visto todo lo graban los doctores, todo lo van grabando, todo lo que hacen, todos los pasos, todo lo que encuentran, lo que no encuentran, pues todo queda grabado. Y obviamente pues el otro no se da cuenta porque está todo emocionado contando las cosas. Que queda grabada toda la confesión de qué es él, qué está haciendo y de qué se le va a pasar al cuerpo del doctor. En la historia no hace eso. En la historia el doctor todo lo va escribiendo. El mensaje que deja al final es diferente y dice Cuidado parásito de Allen en mí. Allen era el nombre del asesino. Abrir todo hasta encontrar 1500 gramos de masa, fibra nerviosa. Aquí lo deja peor. O sea, en el otro él nada más le dice pon la cinta para que el compañero, el policía, se dé cuenta de lo que pasó y luego le prenda fuego. Pero en la historia el doctor va un poquito más allá y dice tal vez el fuego no lo mate. Entonces es ábrame y saquen ese bicho y mátenlo. Aunque ahí podría causar que al salir, que a donde lo saquen, se le meta uno de ellos. No sé. La historia termina con el doctor mirando hacia el cuerpo del otro, llorando sangre, al menos así se ve, pero con una gron sonrisa en su rostro. La ver acabado con una amenaza para la humanidad. Nos vemos en un próximo video.